Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Playgame, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Actualidad TV donde vamos a repasar las últimas noticias que han salido esta semana sobre el mundo de la televisión pero primero, como siempre, dentro intro Bueno chicos, bienvenidos una semana más a Actualidad TV aquí a Playgame donde os vamos a informar de lo último que ha salido esta semana del mundo de la televisión Comenzamos con Apache, es una serie que se rodó hace ya un par de años y que finalmente será distribuida a partir del próximo mes de septiembre por Netflix ha llegado un acuerdo con A3 Media y finalmente esta serie va a ser directamente distribuida por lo que los que estabais esperando o los que pensabais que ya directamente no la ibais a poder ver no os preocupéis porque no va a ser así Televisión Española está preparando otra webserie como ya os informamos la semana pasada está rodando ya una nueva webserie que va a contar con actores como por ejemplo Eduardo Casanova, Carolina Banco, Macarena García Macarena Gómez, disculpad, es que siempre me voy con el apellido En esta ocasión está rodando una serie que va a ser una serie estilo juvenil por decirlo así y va a contar con actores de compañeros y de al salir de clase por lo que de ser así va a ser un auténtico bombazo sin duda porque al menos si es así yo pienso verla El Hormiguero 3.0 ya tiene fecha de regreso a Antena 3 será el próximo lunes 4 de septiembre cuando podremos disfrutar de esta nueva temporada tal y como os informamos hace unas semanas aquí en Actualidad TV el Hormiguero 3.0 se ha renovado por dos temporadas más por lo que la disfrutaremos durante todo este 2017 durante todo el 2018 y si no se ha robado más durante parte del año 2019 también ha habido un reencuentro de algunos de los actores de Yo Soy Bea después de ocho años se han reencontrado algunos de ellos como por ejemplo Norma Ruiz entre ellos la verdad ha sido un breve reencuentro que molaría que hiciesen un reencuentro un poco conjunto de todos los actores, la verdad estaría muy bien y vamos ahora con La Pelu después de su estreno a principios de julio en Televisión Española en el Actes Primetime fue trasladada directamente a Light Night de los Viernes y ahora la serie ha sido trasladada directamente a la 2 la verdad la serie no ha tenido prácticamente nada de éxito y eso que llevaba muchísimos meses grabada sobre todo por sus malas críticas la verdad la serie ha tenido muy malas críticas lo que ha hecho que la serie pues no haya tenido mucho éxito Presunto Culpable es el título de esta nueva serie que prepara Antena 3 una serie que seguramente comenzará a rodar a finales de año un nuevo thriller estilo pues como ha rodado estilo Mar de Plástico bajo sospecha en la cual finalmente hay un caso por decirlo así un juicio en el que a una persona no se la da por culpable y se investiga sobre si verdaderamente la persona que no ha sido el culpable finalmente si ha sido una serie que va a estar ambientada también en el País Vasco y bueno de momento de lo poco que se ha dicho la verdad tiene buena pinta la serie o sea que tendremos que esperar un poquito para verla y finalmente vamos con La Casa de Papel que ya ha finalizado su rodaje ya hemos podido disfrutar de los 8 primeros capítulos de la serie de los 9 disculpad nos quedan otros 9 capítulos por disfrutar y ya ha finalizado el rodaje se han puesto algunas imágenes no quiero avanzar mucho la verdad no he querido ver así muchas imágenes pero como en esos 9 capítulos restantes al igual que hemos hecho con los primeros los analizaremos a semana aquí en Play Game así que nada chicos nosotros nos vemos el próximo lunes a las 5 de la tarde aquí en Play Game con una nueva entrega de Actualidad TV así que no te lo puedes perder dale a la campanita que hay al lado de suscribir para que no te pierdas ninguna entrega de Actualidad TV aquí en Play Game así que nada chicos si os ha gustado este vídeo dale al like si no está suscrito suscribiros y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo Play Game y el próximo vídeo que salga Play Game chao chicos